Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 23 minutos. Día espectacular, se habrán fijado, de nubes y sol en Canarias. Y claro, el resultado es cielos que parecen pintados en un lienzo. Estas son algunas fotografías que han compartido con nosotros de todas las islas. Vemos incluso cielos emborregados, que son nubes que parecen la lana de ovejas. Fíjense, hay un refrán que dice, a cielo emborregado, suelo mojado. De momento lluvia poca, ha caído algo hoy en el entorno de Arico o de Candelaria, en la isla de Tenerife, pero nos espera por delante un fin de semana, más bien de sol, mucho sol. Nada que ver con lo que está pasando en la península, con lluvia, en muchas zonas como Valencia o Madrid, que son las imágenes que están viendo. Allí han vuelto los paraguas y los abrigos. Una ola de frío en plena primavera que está afectando a media Europa. Y mañana, para seguir dando envidia a toda Europa, nos espera mucho sol y tiempo primaveral en todas las islas. Las únicas nubes que veremos serán de evolución, que crecerán precisamente por la ausencia del viento. En principio no está previsto que llueva ni el sábado ni el domingo. Aquí están viendo el mapa general de todo el archipiélago canario para este fin de semana, para los próximos dos días. Pero vamos al detalle, isla por isla. Empezamos, como hacemos cada noche, en la isla del Meridiano, en el Hierro, donde el tiempo será bastante parecido al de los últimos días. No aumentará el viento, así que tendremos horas de sol y de cielo azul. Intervalos de nubes medias y altas y de evolución que se quedarán en la zona de cumbre. En La Palma, el ambiente más nuboso lo tendremos a mediodía y por la tarde. El fin de semana se formará nubosidad de evolución. La predicción apunta a que se desarrollará, sobre todo, el domingo. En La Gomera, el tiempo más soleado lo esperamos en la costa. Las nubes importantes del fin de semana se formarán y se concentrarán en las medianías y en la cumbre. En Tenerife esperamos un fin de semana de muy poco viento, con temperaturas agradables, sobre todo en la costa. El cielo no estará completamente despejado, de hecho, veremos algunas nubes medias y altas y también de evolución diurna en medianías y parte de la cumbre. En Gran Canaria veremos intervalos de nubes medias y altas, en general poco importantes. También algunas nubes bajas, casi todas de evolución diurna, que se formarán en zonas altas, en medianías, pero sobre todo ahí en donde están viendo, en el sur. En Fuerteventura, la predicción apunta nubes altas en cantidad variable. Durante los dos próximos días nos permitirán disfrutar de tiempo soleado y de temperatura primaveral. En Lanzarote y en La Graciosa, también soleado, con pocas nubes y la mayor parte de ellas de tipo alto, con viento flojo de componente norte y temperaturas máximas que van a oscilar entre los 20 y los 26 grados, casi casi temperatura de verano. Bueno, ahora les invitamos a mirar al espacio, porque se ha producido un momento histórico en el planeta Marte. Ahí están viendo esta imagen donde continúa la misión de la NASA. El pequeño helicóptero Ingenuity ha empezado a mover sus hélices y lo hace lentamente en los preparativos de su primer vuelo. ¡Qué ganas, verdad! El helicóptero echará a volar sobre este paisaje marciano el domingo. Estamos en el cráter G0, el lugar en el que el equipo de la misión ha bautizado como Timanfaya, en homenaje al Parque Nacional de Lanzarote, porque se parece mucho. Aquí es donde amartizó ese rover que están viendo, es el Perseverance, y es el que lleva dentro el dron. En este punto la temperatura baja hasta los 90 grados bajo cero, y eso puede causar daños significativos a los componentes eléctricos y también a la batería. El aparato pesa 2 kilos y se separó de la panza del rover el 3 de abril. El domingo se producirá el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. Buscan vida microbiana antigua en la superficie marciana. Y estaremos muy atentos y se lo contaremos. De vuelta al planeta Tierra esta noche, nos metemos en las entrañas de Canarias, y lo hacemos para visitar las casas cueva, talladas en la roca, calentitas en invierno y fresquitas en verano. Enseguida les contamos cómo se hacen estas casas tan curiosas. Y hablando de montañas, ¿quieren hacer escalada con nosotros? Nos hemos puesto el arnés para subir a una de las cimas más espectaculares del archipiélago, y nuestro guía es... ¡un niño! Y tampoco se pueden perder la terapia acuática para perros que les vamos a mostrar en directo. ¿Qué beneficios aporta a estos animales? Ahí está viendo al perrito a punto de entrar en esa piscina. Denosos los cinco minutos y volvemos con todo. Esto es... ¡Una hora menos! Ojo, porque hoy conocemos un establecimiento que ofrece dormir en una cueva. Pero las cuevas que tienes tú... ¡cuidadito, eh! Ahí hay trabajo, empeño y espacio de contenido, ¿no? Yo creo que sí, están bastante bien logradas, están bastante bien pensadas, y sobre todo están hechas con el corazón. ¿Sabían ustedes que un bonsai no es un árbol pequeño, sino un árbol en bandeja? Cualquier bonsai, cuando estamos en tierra, en cinco o diez años se hace un árbol grande otra vez. Pero la manzana se vivía siendo chica, por eso buscamos variedades de fruta pequeña. Una hora menos ha encontrado en Canarias los coches más sorprendentes del mundo. Coches preparados para entrar directamente en el libro Guinness de los Récords. Mati, ¿qué aventura vamos a vivir hoy? Vamos a subir uno de los riesgos más grandes de Gran Canaria, las Maguadas. ¿Y cuántos metros tiene? Esa tiene aproximadamente unos 150 metros de altura. ¡Llevamos, titán! ¡Con siete pentáneos! ¡Si no lo hubiese, estaría acabado! Aquí seguimos acompañándoles en el programa Una Hora Menos de Televisión Canaria. Hoy han pasado una jornada más fresquito durante la madrugada, en Izaña, en el Teide con tres grados, o en la Vega de San Mateo, en la isla de Gran Canaria, a las cuatro de la madrugada, el termómetro marcaba cinco grados. En cambio, el calor, la temperatura más alta se la ha llevado Vallehermoso, en La Gomera con 27 grados, o en Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde han tenido 23 grados, que no está nada mal, y es donde ponemos nuestra primera imagen en directo de la noche. Estamos en el Mirador de la Paz, desde este lugar se pudo ver el último rayo del sol, poco antes de las nueve de la noche. Empieza un fin de semana, donde el tiempo nos va a acompañar, y si van a la playa, el mar estará prácticamente en calma, con responsabilidad, y siempre cumpliendo las normas sanitarias, en toda Canarias, todo el mundo, viendo ya... ¡Una Hora Menos! Y nos vamos de escalada a un lugar majestuoso, con paredes verticales de vértigo, y lo hacemos con un guía de montaña, con pocos añitos de experiencia, sí, pero todo un profesional. Hemos vuelto a la montaña con Mati, uno de los jóvenes escaladores de Gran Canaria, para descubrirles uno de los rincones más impresionantes de Gran Canaria. Atentos, porque se van a quedar sin palabras. ¿Sabían ustedes que un bonsai no es un árbol pequeño, sino un árbol en bandeja? Pues hoy vamos a conocer esta y muchas otras curiosidades, porque vamos a descubrir el jardín de bonsais más grande de Canarias. Aquí, alrededor mío, hay más de 2.000. Y es que esta noche de viernes hemos preparado un programa sorprendente, con tres historias en directo que les van a dejar con la boca abierta. Víctor, Javi y Elena, ya les ven, están preparados para contarnos. Empezamos contigo, Víctor, terapia acuática para animales. Víctor, buenas noches. Sí, estamos en el Centro de Rehabilitación Animal en Movimiento, aquí en Finca España, en el municipio de La Laguna. Y fíjate, porque dentro del agua tenemos ya a Archer. Ella es una pastora belga que está haciendo su sesión habitual de preparación física, porque, Nira, buenas noches, precisamente va a ser una deportista de élite muy pronto. Eso es lo que esperamos. Ella, en principio, va a ser una perra de agility y tiene dos añitos, todavía no ha empezado a competir y lo que estamos tratando de asegurar es de que no tenga ninguna lesión en el futuro y la mejor condición física posible. En este centro, Víctor, utilizan esta especie de cinta subacuática, que es una piscina, así se llama, a través de la cual, bueno, podemos darle diferentes velocidades para que ejercite su musculatura. De hecho, ahora está caminando, pero podemos darle un poquito más de velocidad para que Archer, que todavía es una cachorrita, trote un poquito y ejercite mucho más su cuerpo, Nira. Exacto, ahí empieza a ir un poquito, aunque no lo aparenta, ya empieza a ir a un trote ligero, con el equivalente, e incluso ella ya está acostumbrada a ir a velocidades superiores. Fíjate, porque esto ya es nivel carrera, esto ya está corriendo con el agua y deslizándose por esa cinta. Muy bien, vamos Archer. Mira que bien lo hace Archer, Víctor, una deportista de élite que tendremos muy pronto compitiendo y que se prepara en este centro, que no solo hace este tipo de terapia para preparar a los animales en competición, sino que también las rehabilita de posibles lesiones. Por eso te quería presentar la historia de otro amigo que tengo por aquí, que luego te voy a dar más datos, pero antes quería que lo vieras. Mira, él se llama Loki y lo tengo por aquí conmigo, a ver si se porta bien. Y enseguida te cuento qué hace aquí con nosotros, porque está lesionado y te vamos a contar la historia hoy en una hora menos. Venga Víctor, ahora volvemos contigo y con Loki también, pero tenemos que saludar a nuestro compañero Javi López, que nos va a mostrar los coches del futuro y del presente también. Estás con el más vendido de Canarias. Así es Víctorio, buenas noches. Aquí tenemos uno de los coches más vendidos de Canarias, fíjense qué color turquesa, tan bonito el Tecro. Además, el año pasado y en plena pandemia, se vendieron nada más y nada menos que 1.100 unidades de este coche en Canarias. ¿Por qué? Pues tiene muchas características, por ejemplo, su comodidad, su confort, su equipamiento y sobre todo su precio. Ahí lo están viendo lo bonito que es en pantalla y sobre todo porque es un utilitario todoterreno. Daniel Guillén, buenas noches, gerente de Volkswagen Canarias, sin duda un coche que ha dado mucho que hablar, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que desde que llegó a Canarias, desde que lo vimos, nosotros sabíamos que iba a ser un coche que iba a gustar mucho de nuestro mercado y así ha sido, ha sido todo un éxito desde su llegada. Y aquí podemos enfocar que es un coche que se ve mucho en las calles, es decir, es que lo tiene todo, es moderno y tiene de todo. Sí, por supuesto. Como ves ahí, bueno, está enseñando el cockpit digital, pero la verdad es que es un vehículo con un equipamiento impresionante. Bueno, pero esto no es todo, Victorio, porque tenemos, atención, uno de los coches eléctricos más modernos del mundo. No digo más, está ahí detrás. Y atención, porque se va a presentar en exclusiva aquí en Una Hora Menos. Ese coche a la sociedad y a la prensa se presentará la semana que viene en Canarias. Nosotros en exclusiva vamos a estar con el coche fantástico, más moderno, eléctrico. ¡Y habla, Victorio! ¡Y habla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El coche que habla, Victorio! Venga, hasta ahora, Javi, ¿eh? Y si creían que lo habían visto todo, en unos minutos les vamos a mostrar en este programa los coches más singulares y curiosos de todo el mundo. Y empezamos por los nuestros, Elena, los fabricados aquí en Canarias. Buenas noches, Victoria. Y aquí estamos en Arucas con los coches más sorprendentes de Canarias. Y yo me atrevería a decir que del mundo, porque tenemos dos coches únicos creados por Juan, este gran canario. Y fíjate, vamos a empezar con este, el coche más estrecho de toda Canarias. Juan, que además lo creaste con tus propias manos en pleno confinamiento, ¿no? Sí, sí, en pleno confinamiento. ¿Cómo surgió la idea? Cuéntame. Bueno, o sea, surgió por otro coche. Sí, que le ibas a regalar a tu mujer. Sí, el otro coche salió, bueno, se lo regalé, le gasté una broma. Y de aquel salió este, mejorado. Y ya hecho con la conciencia. Eso no es todo, porque también es el camión más pequeñito de toda Canarias. Fíjate, lo tenemos aquí. ¿Y quieren saber cómo funcionan estos coches? Pues no se vayan, porque en unos minutitos volvemos y se lo contamos. Perfecto, Elena. Luego volvemos contigo y con el resto de nuestros compañeros, porque tenemos, lo dicho, muchas historias para contarles a todos ustedes. Y veremos coches increíbles, hechos a mano en todo el mundo. También están hechas a mano, a pico y a pala, muchas casas cuevas de Canarias. Algunas son auténticas obras de arte arquitectónicas como las que hemos visitado. No le falta detalle. Y todo con piedra, claro. Dice que en el reportaje que comienza en este momento vamos a conocer a una persona que tuvo un sueño un día y hoy puedo decir que se ha hecho realidad. Ojo, porque hoy conocemos un establecimiento que ofrece dormir en una cueva. Pero las cuevas que tienes tú, cuidadito, ¿eh? Ahí hay trabajo, empeño y espacio de contenido, ¿no? Yo creo que sí, están bastante bien logradas, están bastante bien pensadas y sobre todo están hechos con el corazón. Y tú solo, ¿no? Haciendo esto. Prácticamente, sí. Esta es la primera, ¿no? Sí, señor. Haciendo esto para adentro y ciérreme la puerta. Arranque el último. Pura piedra, ¿no? Sí, esta es la típica piedra del sur, canto blanco que se llama. Como se suele hacer, vienes con una pala y... Empiezas a picar, a picar, a picar y después... Todo viste loco. Tenía mucho tiempo y muchas ganas de trabajar, pero... ¿A qué altura? Porque yo mido 1,85 y aquí no llego y en aquella parte todavía es más alta. Esto está hecho para que fuera cómodo. ¿De dónde viene esta idea, este sueño? Dijimos, vamos a hacer aquí una bodega. Y empezamos a hacerlo y la verdad que el primer día que picamos, digo, no, pero esto se presta para esto, para hacer una casa debajo de la tierra. Al paso de los años, pues mira, se convirtió en lo que tenemos hoy en día, ¿no? Una cueva que acaba en cuántas personas, Andy? En esta en concreto es para cuatro personas. Cuéntame lo más complicado que resultó para ustedes, para ti, hacer esta cueva. Lo más complicado fue que cuando empezamos tenía un martillo eléctrico que era así, era muy pesado. Entonces cambiamos la forma de picar. Hacíamos el techo y después empezamos bajando para abajo, cuando normalmente se hace el revés. Ah, ¿se hace el revés habitualmente? Normalmente empiezas por aquí y picas el techo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién aguanta con el martillo de arriba? Entonces empezamos a hacer el techo y nos íbamos haciendo la cueva de arriba hacia abajo. Y aquí está la habitación, ¿no? Sí, ahí tenemos una habitación. ¿Cómo podemos hacerla? Vamos, pues ya. ¿De dónde sale la idea de hacer esta cama? Lógicamente la cama tenía que ser de piedra. No podía ser de transformación. No podía ser de madera porque si no ya rompe el entorno. Oye, y para los que son de temer espacios cerrados y todo lo demás, tranquilidad en las masas porque hay ventanitas que comunican con el exterior. Aunque de todas maneras te digo, la temperatura aquí es genial. Ventajas para el verano, que no son calientes. Ventajas para el invierno, que no hace frío, ¿no? Así mismo son las cuevas aquí en el sur. Venga, vámonos a la otra, que hay otra más, ¿no? ¿Esta para cuánto personas y la otra? Para tres. Estamos en la segunda cueva que está como nación. Yo me quería apuntar en un gimnasio y digo, ¿cómo que en un gimnasio? Digo, no, no, no. Vamos a volver a picar y vamos a intentar hacer otra cosa similar. Era o hacer esta cueva o apuntarte al gimnasio y dijiste tú. Sí, con esto hago más ejercicio que apuntar en los gimnasios. Así mismo, pues. Hay una cosa que me dijo una vez un chico. Si es que no oigo nada, no estoy preparado. O sea, una persona que estaba siempre construido en su casa y demás. Y esto pues, como que le chocaba, ¿no? Raúl, dime. ¿Ya terminaste de calentarte las manos? Las manos calentitas, sí, sí. Pues venga, que voy a apagar la chimenea que nos vamos para afuera y te enseño los patios. Pero, ¿cómo que apagar la chimenea así? ¿Pero esto qué es? Toda modernidad. Se nota la temperatura ya, el cambio, salir fuera y encontrarnos con este oasis. Para los tenderetes, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí, sí, sí. Que al final lo que la gente quiere esto, oye. La barbacoa por aquí, la mesita por aquí, que no me falte nada. ¿Tú no sueñas con piedra? La verdad que no. Yo lo que hago es picarla, me descargo y ya después me olvido del tema. Y otra cosa, antes de que te vayas, perdona, ¿verdad? ¿Por qué no coges por ahí y me ayudas a rodar la mesa para acá un poco? Porque me quedo un poco para allá. Sabía yo que una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar la mesa. Rodar y rodar, venga, coge. Una, dos y tres, vamos, dale. Levanta. Levanta, va. ¿No se mueve? De piedra, ¿no? Sí, señor. Estás viendo Una Hora Menos. El arte del bonsai nació en China hace dos mil años. Para los taoístas era el símbolo de la eternidad, un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. Ahora, entramos en el jardín de bonsai más grande de Canarias, con una colección de más de dos mil ejemplares. Vean. ¿Sabían ustedes que un bonsai no es un árbol pequeño, sino un árbol en bandeja? Pues hoy vamos a conocer esta y muchas otras curiosidades, porque vamos a descubrir el jardín de bonsais más grande de Canarias. Aquí, alrededor mío, hay más de dos mil. Hola, Juan. Hola. ¿Qué tal? Qué colección infinita de bonsais tienes. Qué preciosidad. Ajá. Son 30 años de trabajo los que llevo aquí con ellos. Este bonsai es muy peculiar. Son manzanas enanas. Exacto, exacto. Una variedad de manzana enana que nos sirve para bonsai, porque en bonsai la fruta no se reduce. Si este árbol lo plantásemos en tierra, cualquier bonsai lo plantamos en tierra, en 5 o 10 años se hace un árbol grande otra vez. Pero la manzana se iría siendo chica. Por eso buscamos variedades de fruta pequeña. Eso es un brezo canario, base de alambre. Se le ha ido dando fuerza, movimiento a las ramas para darle... O sea, la forma que tiene, que es muy bella, se la has ido dando tú. Sí, sí, totalmente. Y aquí en Canarias hay mucha afición por los bonsais. Hay mucha más, porque la gente al salir de la cuarentena está buscando cosas que hacen en su casa. Puedes estar una semana entera quitando hojitas y mientras estás con eso no tienes la cabeza en otra cosa. Aparte del cariño que se le coge, un árbol que estás cuidando tú 10, 15 años. Es parte de la familia. Es parte de la familia. Aquí tenemos guardería y clínica para si te vas de viaje, lo traigas, te lo guardamos. ¿Ah, sí? Qué buena idea, Juan. Aquí lo cuidamos perfectamente. Esta parte que me acabas de enseñar es tu colección privada. ¿Y esta de aquí cuál es? Exacto, esta es la zona de venta. Tienes árboles tropicales. Estos son olmos que se dan muy bien en Las Palmas, en la capital. Tienes también caducifolios, como manzano, olivo, alcornoque, acebuche. Y además de gran coleccionista de bonsais, eres profesor. Exacto, o sea, tengo una escuela donde enseñamos a hacerlo, a modelarlos, a cultivarlos. ¿Y estos son alumnos tuyos también? ¡Qué bonito! Estos son mis cois. Llevan conmigo muchísimos años. Estuvieron el primeros 18 años en Cardones, que yo tenía el vivero abajo. Y cuando me mudé, hice la charca de este, me los traje para arriba y los pescó a mi hijo a caña. Bueno, aquí veo uno de tus alumnos que está muy entretenido. Vaya trabajo laborioso, quitando con pinzas de una en una las hojas. Sí, es un trabajo minucioso porque tenemos que garantizar que al árbol siempre le llegue luz, le llegue claridad. Te metes en un trabajo de estos y cuesta seis horas en dos días y se te han ido volando. En esta zona tienes los bonsais más grandes, estos tienen ya un tamaño considerable. Exacto, estos son los más grandes, por eso los tenemos aquí arriba al exterior. Y el más grande que tengo es esta bugambilla. Es preciosa la bugambilla. Ajá, el valor está calculado más o menos unos 24.000 euros. ¿24.000 euros? Pero si vale más caro que un coche. Exactamente. Y te gustan los bonsais por lo que he visto, ¿no? Me encantan los bonsais. Llevo aquí un rato contigo y me he olvidado del mundo, Juan. ¿Te vas a llevar este? ¡Ay, qué bonito, qué detalle! A ver si eres capaz de cuidarlo y hacerlo tan grande como la bugambilla. Espero que no se me muera. Muchísimas gracias, Juan, por todo. Tienes una colección de bonsais espectacular. Y ustedes ya saben, si están estresados pongan un bonsai en su vida. Es muy terapéutico. Los coches del futuro hablan. Y no necesitan llaves. Un futuro que ya está aquí. Al final no se equivocaba tanto la serie aquella del coche fantástico. Javi López, ¿a que sí? No se equivocó, no se equivocó. Michael, ¿te acuerdas cuando le hablaba del coche fantástico? Se encendía la lucecita roja. Pues a día de hoy tenemos ese coche fantástico. Es este que se encuentra aquí a mi lado. Y les tengo que decir que lo estamos viendo en exclusiva porque no se ha presentado todavía. Se presentará la semana que viene en Canarias. Somos los primeros en conocerlo. Pero para ver cómo funciona este coche y cómo nos habla, hay que meterse en el interior. Voy a meterme dentro y voy a empezar a hablar. Le voy a hacerle preguntitas, que me conteste, porque además, también como kit, se le enciende la luz allí. Adelante, ¿vale? Vamos a preguntarle, por ejemplo, hola, Aidy. Tengo calor. Con mucho gusto, enseguida bajará la temperatura en la parte delantera izquierda. ¿Lo has escuchado? Con mucho gusto. Mira qué educada es, Aidy. Con acento alemán. Vamos a volverla un poco loca. O sea, vamos a volverla un poco loca. Le dije calor, ahora le voy a decir frío. Venga. Hola, Aidy. Tengo frío. De acuerdo. Enseguida subirá la temperatura en la parte delantera izquierda. Mira, no se equivoca ella. Además, aquí se estaba encendiendo la luz cuando ella habla. Pero espera, espera. Vamos a ir más allá todavía. Le voy a decir. Venga, venga. Como llega después el toque de queda y acabará el programa, como que me quiero ir a casa. Vamos a ver. Venga. Hola, Aidy. Hola, Aidy. Llévame a casa. ¿Se refería a Kamsa? No, Kamsa no, mi amor. Kamsa. Vamos a hacerlo otra vez. Espérate. Dale otra vez. Kamsa. Me confundió con Kamsa. Vamos a ver si ahora me entiendes. Ella me tiene que entender. Será por el acento canario. Hola, Aidy. Llévame a casa. Ok, a casa. Buen viaje. Míralo. Ok, a casa. Buen viaje. Pero espérate. Pero mira, espérate. Le voy a hacer la última pregunta y luego vas a ver cosas y detalles de este coche. Mira, ya me puso el GPS para llevarme a casa. Vamos a ver. Hola, Aidy. No es posible repetir la locución. No, tú tranquila que no la voy a repetir. Espérate un momentito. Hola, Aidy. Ponme Canarias Radio. Creo que me escuchó dos veces. Hola. Ponme Canarias... Se está volviendo loca ahora mismo porque tiene el GPS. Claro, le dije que me llevara a casa, pero me puede poner... Es que es un coche nuevo. Vamos a hacer otra vez. Hola, Aidy. Ponme Canarias Radio. Ok. Y aquí está Canarias Radio. Acaba de salir. Están nuestros compañeros en directo. De la radio autonómica están en directo. Bueno, ¿qué te quiero enseñar de este coche? Mira, que no tiene... A ver si puedes entrar un poquito con la cámara. No tiene la palanca. No tiene nada. No, no tiene nada porque lo manejas desde ahí adelante. Nada. Ni siquiera aunque sea automático ni eléctrico. Es un coche eléctrico. Autonomía 520... Nada, mira dónde está. Mira mi mano aquí. Está encendido ahora, ¿verdad? Ahora está encendido. Y ustedes no lo escuchan. Mira mi mano aquí. Con esto, dime ahora. ¿Lo tengo que poner en qué número? Si le das hacia atrás, lo pones en la R. Dale una más. En la R. Atención porque ahora, solo con la mano que lo he tocado, voy a hacer que el coche se mueva hacia atrás. Vamos a darle un poquito. A ver que no me vaya a ir yo. Cuidado. Mira, 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 ahí, 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 ahí. ¿Qué se le va? ¡Ay! ¡Qué maravilla! Pero mira. ¡Qué maravilloso! Pero sin palanca ninguna. Ahora para adelante, para adelante. Para adelante, efectivamente. Le damos... Mira, mira, mira. Y no hace nada de ruido. Mira, escucha, me voy a callar, Victorio. Me voy a callar. Mira. Silencio total. El coche fantástico. Total. Y el freno de mano se pone solo ya, ¿no? No, es un botoncito. Me voy a bajar. Me voy a bajar de este coche fantástico. Oye, ¿cómo te has quedado, Victorio? Que me lleva a casa, que me pone en la radio. Bueno, este coche, este coche lo podemos encontrar, su precio ahora mismo, por unos 29.000 euros. ¿Verdad, Daniel? Efectivamente, de 29.000 euros. Pero ahora además hay que tener en cuenta que hoy ha anunciado el gobierno nacional el plan Moves, con descuento de hasta 7.500 euros. ¡Qué bueno, qué bueno! Prácticamente 22.000 euros te puede llevar a esta maravilla. ¡Qué maravilla! Pues este coche que ya ha llegado a Canarias y que les acabamos de presentar. Pero además podemos encontrar un coche más económico. Este es el coche de la marca, pues, de los más económicos. La gente es uno de los que se lleva muchísimo el Polo de toda la vida, ¿no? Sí, el Polo ha sido tradicionalmente uno de los coches más vendidos de Canarias. El acceso a la gama Volkswagen y es el utilitario por excelencia en Canarias, sin duda. Bueno, pues nada, yo te iba a decir que me quedaba con este que era el último, pero no. Como todavía no han llegado a Canarias, ¿eh? Este, este, este. Esto es una maravilla. ¡Qué maravilla! Gracias, Javi. Pues sí, ahora estaré hablando más ahí. Gracias, Victoria. Buenas noches. Venga, de los coches más modernos a los más sorprendentes. Como, por ejemplo, el coche jacuzzi, el coche que parece una piscina, el coche al revés, el coche lego. Vehículos que bien podrían estar en el libro inner de los récords. Y lo más llamativo de todo es que en esos países pueden circular. Abran bien los ojos y presten mucha atención, porque lo que van a ver son auténticas obras automovilísticas. Son los coches más raros y sorprendentes del mundo. El coche jacuzzi fue durante mucho tiempo el sueño de estos jóvenes canadienses. Desmontaron su Cadillac, incorporaron una bañera y el resultado es este. El primer coche jacuzzi del mundo. Un vehículo en el que se puede tomar tranquilamente el sol mientras recorren las carreteras de Canadá. Y si el coche jacuzzi les ha sorprendido, abróchese bien el cinturón, porque llega el coche al revés. O lo que es lo mismo, dos coches en uno. Un vehículo con ocho ruedas y con el cuerpo de una camioneta. Pero para imaginación la que tienen estos dos jóvenes ingenieros norteamericanos, que han sido capaces de crear el primer vehículo Lego del mundo. Un modelo construido con más de 5.000 piezas que puede llegar a alcanzar los 20 kilómetros por hora. Y sí, este que ven es el Bananacar, un vehículo con forma de plátano y con capacidad para cuatro personas. Sus dueños tardaron dos años en construirlo y, aunque resulte extraño, cumple con todas las normativas de seguridad. Y para los coleccionistas de elegantes tacones, este coche es un sueño hecho realidad. El coche tacón. Un vehículo monoplaza con tres ruedas capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora. Pero en este peculiar recorrido por el mundo del motor, también nos hemos encontrado la limusina más larga del mundo. Y apunten bien estos datos. Mide 30 metros de largo, tiene 72 asientos, 24 ruedas, dos motores, jacuzzi, baños, internet e incluso un helipuerto. Una excentricidad que costó la friolera cifra de 3,5 millones de euros. Y sí, lo que ven es un coche capaz de sumergirse bajo el agua. Cuesta casi dos millones de euros, un capricho que está al alcance de muy pocos. Pero no me lo puedo creer. Y desde luego, nosotros tampoco. Porque una hora menos ha encontrado en Canarias los coches más sorprendentes del mundo. Coches preparados para entrar directamente en el libro Guinness de los Récords. Se trata del camión más pequeño y del coche más estrecho de Canarias. Esos coches tan curiosos, made in Canarias, que estamos entre todos a ver si conseguimos que le den también. El Récord Guinness, lo vemos enseguida. Pero antes, tenemos que volver a la isla de Tenerife, donde estamos conociendo un poco mejor esa terapia asistida para perros, pero usando las piscinas, Javi. Otra mascota totalmente diferente. Víctor, me estás oyendo ahora. Y además... Ahora te escucho, ahora te escucho. Ahora, venga, estamos contigo, Víctor. Bueno, te decía que seguimos aquí en movimiento en este centro veterinario y de rehabilitación deportiva. Hemos sacado a Archer de la piscina y hemos metido a otro perro. Otra mascota que es Sipo, que no es cualquier perro nira, porque nació en Alaska, ha vivido toda su vida 11 años en Noruega y ahora ha vuelto a Canarias para jubilarse. Está de retiro. Sí, está como cualquier escandinavo jubilado que viene a las islas. Y porque es importante seguir manteniendo la actividad física en este centro para él. Porque ha sido un perro que ha competido durante muchos años y entonces queremos mantener la mejor condición física posible. Aparte de, obviamente, que ya tiene una edad y pequeñas lesiones que van surgiendo por la edad y porque él se cree que tiene 6 meses en vez de 11 años. Entonces, lo que tratamos de hacer es que tenga la mejor calidad de vida posible. Bueno, vamos a darle un poquito más de velocidad para que empiece a trotar Sipo. Y es que además, Victoria, fíjate por qué nira va a activar ahora un chorro a presión a través del cual se va a generar una corriente dentro del agua para ejercitar aún más la musculatura de este perro. No sé si estamos viendo la presión. Nira, ¿esto para qué es importante? Porque así estamos trabajando un poquito más a nivel de capacidad cardiopulmonar, ¿vale? Cardiorrespiratoria y entonces tiene que trabajar con un poquito más de resistencia. Porque tiene que ir trabajando con fuerza que va en contra de él. Vamos Sipo. Y además podemos también generar otro efecto dentro de la piscina para incluso mejorar aún más la rehabilitación de este perro después de esta jubilación que está teniendo dorada en nuestra tierra. Y es que incluso la rampa que tenemos subacuática en el fondo de la piscina puede levantarse un poquito para que esté en cuesta. Por lo tanto, el esfuerzo va a ser mucho mayor para el perro. Trabaja como si estuviéramos corriendo cuesta arriba. ¿Tiene alguna lesión, Sipo? Se está recuperando de una lesión en el iliopsoa. Que es normal porque, claro, este perro ha corrido, que no lo hemos dicho, la carrera más larga, más dura de toda Europa. Un campeón, vamos hablando de un perro, vamos, que es todo un campeón, exacto. Y, Víctorio, yo le voy a pedir a Joana, que la tengo por aquí también, vamos a dejar a Sipo aquí un ratito que siga nadando, que además está acostumbrado y le encanta, está disfrutando. Porque aquí veíamos antes, te presentaba a este otro perro que se llama Loki, que ahora mismo está con Joana y que está haciendo otra rehabilitación animal que consiste en ir a... Ahora mismo está haciendo unos cabaletes, que son unos ejercicios pasando obstáculos, ¿vale? En este caso también con diferentes superficies, como pueden ver, y Loki se está recuperando de una rotura, de la rotura parcial del ligamento cruzado anterior, es decir, de la rodilla. Pues fíjate, Víctorio, que no solo para los humanos, para la condición humana existe este tipo de terapias, de rehabilitación, sino también para nuestras mascotas, para nuestros animales. Mira, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Sipo, que te has portado muy bien. Muy bien. Víctorio, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, Víctor. Venga. Vamos, Sipo. Muy bien, muy bien. Qué divertido. Y qué bien le va a estos animalitos este tipo de deportes, ¿verdad? Venga, vamos a continuar. Al principio del programa ya les hemos adelantado una pincelada. Nos vamos de escalada a un lugar increíble en una montaña canaria, pero claro, nuestro guía es así de pequeñito. ¡Un niño! En el pueblo de Ayacata se encuentra uno de los riesgos más impresionantes de Gran Canaria. Una hora menos ha conquistado su cima. ¿Quieren saber cómo lo hemos logrado? Pues que comience la aventura. Mati, ¿qué aventura vamos a vivir hoy? Vamos a subir uno de los riesgos más grandes de Gran Canaria, las Maguadas. Pues venga, ¿vamos a empezar la aventura? ¡Sí! Venga, vamos. Mati, ¿y tú has subido el Roque Nublo, el Ayacata? ¿Pero este lo habías subido alguna vez? Este nunca. O sea, que va a ser nuestra primera vez para los dos. Sí. Esta es la vía que vamos a subir hoy. ¿Y cuántos metros tiene? Esa tiene aproximadamente unos 150 metros de altura. Me puedo agarrar con las dos manos, ¿no? Esto tiene lo suyo, ¿eh? Vamos, Titán. Con 50 y petáneos y no lo pierden. ¡Está bien acabado! Esto como una gatilla. Acabamos de superar el primer tramo, nos ha costado bastante. De hecho, fíjense, estoy temblando porque es lo más impresionante que he hecho en mi vida. Y Mati, tan tranquilo. Aquí, ¿verdad, Mati? ¿Qué tal todo? Súper bien, ¿verdad? ¿Cuántos metros has subido, Mati? 35. ¿Y se ha hecho fácil o difícil? Rebolín, rebolín. ¿En qué piensas cuando escala? Te lo voy a conseguir. ¿Y qué se siente cuando se hace este tipo de deporte? Estar aquí es vivir la naturaleza en todo su apogeo. Fíjense, estamos a nada más y nada menos que más de 50 metros de altura. Estas vistas son impresionantes. Fíjense lo que tenemos aquí debajo. Y nosotros seguimos el recorrido. Mati, parte de dos conseguida. Vamos ahí. ¡Sí, vámonos! En una hora menos seguimos escalando esta roca vertical. Ahora, más altos que nunca. Esto es de verdad, ¿eh? Una locura. Ahora estamos terminando el último tramo vertical. Ya solo nos quedan 25 metros. Mati, por fin lo hemos conseguido. Hemos coronado la cima de las Aguadas. Equipo, muchísimas gracias por enseñarnos y descubrirnos estos rincones tan insólitos de Gran Canaria. Y Mati, nos vemos en la próxima aventura. Está viendo una hora menos. Ha llegado el momento de seguir conociendo un poco más esos vehículos singulares made in Canarias que perfectamente, ¿verdad, Elena? Podrían tener el récord Guinness. A ver si lo conseguimos. Buenas noches. Podrían y deberían tenerlo, Victoria. Porque estamos hablando del coche más estrecho de Canarias y del más pequeño de toda Canarias. Juan, su creador, creo este. Vamos a empezar por el más estrecho, ¿no? Juan, cuéntame. Esto fue como una broma que le hiciste a tu mujer. Iba a ser un regalo, pero descubriste que podías hacer el coche más estrecho del mundo. Sí, empecé haciendo uno. ¿Sí? Y fue un poco ya bacanillo así. Haciendo aquel ya... Lo tuviste que arreglar. Sí, sí. Y haciendo aquel ya me entraron ganas de hacer uno que se pudiera conducir y que pudiera circular. Hombre, no está homologado. Bueno, vamos a verlo por dentro. ¿Podemos otro lugar? Sí, sí, sí. Venga, es mi plaza, pero ¿esto era un coche de cuatro plazas o de cinco? Sí, sí, eran de cuatro plazas. Ay, fíjate. Oye, Juan, ¿esto se puede conducir? ¿Se puede ir con esto por la calle? Perfectamente. Sí, ¿tienes licencia? No, 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 está homologado. Ah, pero yo he visto que tienes matrícula y de todo por ahí. La matrícula es el día del confinamiento. Ah, ¿sí? Sí. A ver, vamos a enseñarle a la gente porque, claro, esto es un coche homenaje a todas las víctimas de la pandemia, ¿no, Juan? Sí, 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 sí. Fíjate, Victoria, tenemos por aquí la matrícula. Oye, ¿es un coche convencional o es eléctrico? Este es eléctrico. ¿Este es eléctrico? Este es eléctrico. A ver. Moderno. Qué bueno. Tú has hecho el más estrecho del mundo, el más pequeñito, pero ¿esto tiene precio? No, no, todavía no. Claro. Es que esto es impagable. Eso es impagable. No tiene precio, no. Esto es algo sentimental. Todavía tengo que disfrutarlo mucho más todavía. Bueno, ¿y qué tienes ahora entre manos? A ver, cuéntanos, adelántanos algo. Bueno, está entre manos otro coche que ya estoy empezando a hacerlo y va a ser muchísimo más complicado. ¿Mejor que este? Mucho más. Bueno, Victoria, pues en nada, en un par de meses o en un añito tendremos un coche más impresionante. Pero vámonos, Juan, con la joya de la corona, con el más chiquitín. A ver, este es el camión más pequeño de Canarias. Sí. ¿Y por qué creaste este camión? Esto fue un regalo de un cliente que me regaló uno de juguete. Sí. Y quise hacerlo de verdad. Qué gracioso. Y es en honor a... A Holandito, que era un vecino nuestro. Cuidado con la cabeza. Ahí va. Mira. Para cargarlo así por aquí. Y a raíz de ahí nació el caquito este. Sí. O sea, está dedicado a los mayores. Este está dedicado a los mayores. Juan, y mucha gente en casa se preguntará, ¿esto no funciona? Esto es de mentiras, de juguete. Pero vamos a demostrarle a toda Canarias que esto arranca, ¿no? Perfectamente. Venga, vamos a darle caña. Bueno, Victoria, si es que lo que nos hagamos aquí, fíjate, subido en el camión más pequeño de toda Canarias, Juan, de aquí de Gran Canarias, que crea estos coches únicos. ¡Qué bueno! Que el talento canario no tiene precio. Ya nos lo ha contado él. ¡Vamos, Juan! ¡Agárrate, agárrate! ¡Venga! ¡Venga! Desde Aruca. ¡Dale, Juan! Espérate, no, porque... Ay, que se nos quedó calado. Ahora se nos paró. Eso es porque yo me he subido arriba. Ahora se nos paró. Ahora se nos paró. A ver, a ver, a ver, cosas del directo. Venga, Juan, que tenemos que demostrarle a Juan. ¿Qué hemos tenido hoy? ¿Directo? No pasa nada. Hay que demostrarla a toda Canarias. Sin alguien que nos empuje. ¡Vaya, va! ¡Vaya, te recamos! ¡Vamos, Juan! ¡Juan! ¡Está frío, está frío! Bueno, para qué pujarnos. ¡Ahora, hola! ¡Ahora, hola! Cuidado, mi madre, pero qué velocidad, ¿eh? ¡Feliz fin de semana! ¡Ay, qué velocidad! ¡Venga, vamos a continuar nosotros echando un vistazo al mundo con animales sorprendentes como estas tortugas. Que son protagonistas hoy mismo, precisamente, desde Israel, porque un derrame de petróleo en el Mediterráneo las dejó en muy mal estado, manchadas completamente de piche. Los biólogos han trabajado intensamente para limpiarlas, para purgarles el estómago y, finalmente, han vuelto al mar, en las costas de Israel. Estas tortugas, que también pasan, por cierto, por Canarias, están en peligro de extinción. Nueva oportunidad de vida también para esta pequeña alpaca en Alemania. Se llama Marí y vive en una granja. No podía caminar con sus patitas de atrás, de hecho, los veterinarios tuvieron que amputarle una. Ahora le han colocado una sillita de ruedas especial y ya puede caminar. Y a este cóndor macho de Perú le están intentando curarle. Le acaban de rescatar de un río cerca de la provincia de Arequipa. Está malherido, con síntomas de envenenamiento, su vida no corre peligro y, desde que se recupere, también volverá a ser libre. Hoy hemos estado conduciendo esos coches tan simpáticos en Aruca, pues precisamente vamos a despedirnos con la imagen que nos llega desde ahí, desde este municipio del norte de la isla de Gran Canaria, con la iglesia de San Juan. Les deseamos a todos ustedes feliz fin de semana. Volvemos el lunes después de Telenoticias 2, una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. Una sonrisa más caminar, hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. Vives navegando, siempre me la he. Y lamentas.